Con el orgullo de cumplir las metas, reparar la antigua infraestructura, adquirir nuevo equipamiento y ser un equipo reconocido por sus usuarios, el Centro de Salud Familiar de la Raqueta entregó su cuenta pública a gestión 2013. Durante la ceremonia, la directora del recinto asistencial, Paula Vargas, detalló de forma dinámica y concisa cómo el CESFAN en 2013 cumplió con un 98% del índice de actividad de atención primaria, mientras que su desempeño colectivo alcanzó el 96,7%. Además, indicó como uno de los mayores logros a nivel comunal la incorporación de tres nuevos médicos que han permitido mejorar la atención usuaria y alcanzar la histórica cifra de cinco profesionales contratados por la Dirección de Salud Municipal. Asimismo, la directora valoró la implementación de servicios en línea, los operativos de especialistas, la encuesta que mide el trato usuario donde el equipo obtuvo una nota 6.5, la adquisición de un ecógrafo y monitores multiparámetros, y la reparación de la antigua infraestructura del CESFAN, que permitió habilitar nuevas dependencias para otorgar mayores prestaciones, como un centro de rehabilitación kinesiológica, una nueva unidad de esterilización, una urgencia completa renovada con dos box de atención de procedimientos y un box de reanimación, bodega, entre otros. Un mejoramiento que fue financiado a través de los fondos de mejoramiento y apoyo a la gestión local de atención primaria por más de 31 millones de pesos. Así calificaron esta cuenta pública las autoridades y usuarios presentes en la ocasión. Aparte del cumplimiento de metas que son sobresalientes, pero eso son cifras. Cuando uno ve que hay un ambiente grato, que hay espíritu, que las cosas se hacen sumando y no restando, cuando cada uno es valorado en lo que corresponde, y cuando hay un comité de desarrollo que está apoyando desde afuera, se logra una sinergia que permite tener los resultados que hoy día existen. Yo creo que este es un tema que a todos debe llenarnos de sano orgullo. Le he indicado también que no podemos bajar la guardia porque lo que se ha logrado es con mucho esfuerzo, mucho tiempo, y la idea es seguir por este camino, pero yo diría tremendamente contento. Se ha visto que ha surgido mucho el servicio. Hemos tenido una mejor atención, ha mejorado muchísimo, tenemos más profesionales. En general se ha superado mucho. No solamente estoy contenta, estoy agradecida. Hay un espíritu de sacrificio y de cooperación y de servicio que no lo tiene en cualquier parte. Este CEFAM tiene alma, tiene alma para servir. Para mí los profesionales son unas personas excelentes para atender a su público, pero los públicos no saben entender a sus paramédicos que hay allá, porque dicen que no son personas responsables y pasan a atropellarlos. No le tienen un respeto tanto a sus profesionales como a su posta misma. Mira, una de las cosas que me llama la atención acá, que yo lo manifesté en mi palabra, es que aquí habla la comunidad, no hablan solamente las autoridades. Y si uno pudiera definir cuál el espíritu del enfoque en salud familiar es ese. Es que las personas pasen a ser sujetos activos de la salud, promotores de la salud y no solamente objetos de atenciones. Yo creo que hoy día el CEFAM del Araquete nos ha dado una clase magistral respecto de ese espíritu en salud. Bien, yo estoy muy contento porque claramente en el consultorio del Araquete, desde que asumimos la administración, con un incendio entre medio, hemos ido de menos a más. Y ese es el ir de menos a más significa una mayor percepción de los usuarios, de la gente, en la calidad de la atención, de las prestaciones que se realizan en el consultorio. Por otro lado, Paula Vargas mencionó algunos de los desafíos que como centro de salud se han impuesto, como implementar el uso de la tecnología en la toma de muestras, mejorar las condiciones de trabajo, consolidar el nivel medio superior y acreditar el nivel superior de desarrollo, entre otros. Mientras que el alcalde recordó la necesidad de construir un CEFAM definitivo en la localidad del Araquete y que atienda también al PINAR. Bueno, como revisábamos durante la cuenta pública, nuestros desafíos son la implementación del servicio de laboratorio informático en todas nuestras dependencias. Esto es decir que todos los exámenes de laboratorio que se hagan estén en línea para cuando el paciente llegue lo pueda ver el médico en su ficha electrónica. Tenemos un segundo desafío importante que es subir al nivel superior de desarrollo de salud familiar. Otro de nuestros desafíos es acreditar en calidad en salud, que es uno de los más difíciles, por decirlo de alguna manera, porque son muchas las normas y hay harta cosa que trabajar ahí, pero lo estamos haciendo a través de un equipo de gestión de calidad. Y bueno, seguir mejorando en la atención de nuestros usuarios, tener una mejor nota respecto de la encuesta, que si bien nos sacamos un 6-6, estamos aspirando al 7 y eso es lo más importante para nosotros, en definitiva. Toda la construcción del nuevo CEFAM acá, que es un compromiso del gobierno anterior, que también mantiene el actual gobierno desde el punto de vista de decisiones de Estado que van más allá de quien sea el gobierno de turno y que nosotros señalamos. O sea, uno valora lo que tenemos, que es nuestro CEFAM de emergencia, el mejoramiento del consultorio, pero no nos quedamos dormidos los labureles. Ese es un paso. Pero nuestro norte, nuestro proyecto es contar con una infraestructura acorde a las necesidades de salud primaria de la Araqueta y el Pinar de hoy y de 20 o 30 años hacia adelante. Al respecto, el subsecretario administrativo del Servicio de Salud Arauco, Álvaro Pérez Muñoz, manifestó su disposición a trabajar para sacar adelante, no solo el CEFAM definitivo de la Araqueta, sino que también para concretar el servicio de alta resolución en Carampangue y la reposición del Hospital de Arauco. Sin duda, esta unidad tiene absolutamente claro cuál es el norte respecto al tema de salud familiar, no solo en el territorio, sino que a nivel país. Y a nosotros, como Servicio de Salud Arauco, no nos queda más que ponernos a disposición de los proyectos que ellos han mencionado que son relevantes. Y así como también lo manifesté en disposición con el señor alcalde y el área de salud municipal para poder dar solución principalmente a los desafíos de infraestructura que se han planteado, que tienen que ver con la reposición del CEFAM de la Araqueta, la instalación de una unidad de alta resolutividad en urgencia en Carampangue y la reposición del Hospital de Arauco. Finalmente y junto con recorrer las nuevas dependencias, se bendijo el nuevo vehículo adquirido por el Departamento de Salud Municipal para el traslado de pacientes, financiado a través del Plan Arauco Avanza. Más detalles entregó la directora del departamento, María Teresa Almonacid. Nosotros lo que queremos es aquellos sectores en que los pacientes se encuentren de manera muy lejana, sus centros de atención, ya sea en las Pobos, en el hospital, a nivel provincial o regional, nosotros acercarlo cuando hacemos operativo, que ya la gente no tenga que movilizarse por sus propios medios, sino que acercarlo a los lugares asistenciales y darle dignidad en el trato también y la oportunidad que es lo más importante. Destacar también algo que para nosotros es prioritario a nivel de la salud municipal, es el apoyo constante del alcalde y del consejo municipal en esta área. Cabe señalar que durante la ceremonia la dirección del Centro de Salud Familiar reconoció a la técnico en enfermería de nivel superior Sandy Monroy, a Margarita Orellana Administrativa y al médico Luis Lamas por liderar las felicitaciones de parte de los usuarios.